Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, déjale like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia porque Alemania, me está recordando un poquito al Barça en una cosa, está pidiendo a la UEFA que se pueda repetir el partido contra España, cuando ya España, bueno, pues ya ha jugado sus semifinales, y ahora que algunos están, muchos aficionados, más de 300.000, más de 300.000 están pidiendo una repetición del partido, ¿no? Por lo de Cucurela, me hace bastante gracia, esto, repito, me recuerda a lo que pasó con el Barça después del Clásico, que pedían repetir el partido, y hay gente que, bueno, todavía no quieren repetir el partido, porque ya ha pasado ya dos, tres meses, no lo sé, pero hay gente que todavía, como Laporta, que está enfadada con la Federación, con la Liga, todavía por ese Clásico, por ese gol, que no se sabe si entró o no entró, ¿no? Esto de intentar repetir partidos, bueno, pues me hace gracia, sinceramente, ¿no? Me hace gracia en ese sentido, aquí no va a pasar nada, obviamente, no se va a repetir un partido cuando ya se ha jugado semifinales, pero no sé, me hace gracia en ese sentido, me recuerda un poquito al Barça.